buchu agatosma betulina usos tradicionales en inflamación e infección de las vías urinarias en cistitis suaves también en dolores reumáticos descripción es un arbusto oloroso de 1 a 1,5 metros de altura hojas pequeñas coreáceas cortamente pesioladas ovaladas de color verde amarillento brillante de 1 a 2 centímetros de largo por 0,5 a 1 centímetro de ancho bordes dentados donde se ubican numerosas glándulas con aceite esencial sus flores blanquecinas de pétalos de 5 anteras violetas esta planta florece durante la primavera hey espera a dónde vas porque todavía no veo tu me gusta en este vídeo abajo en los comentarios dime de qué ciudad nos estás viendo la farmacodinamia la droga de farmacopea es la hoja de buchu el aceite esencial nuestra actividad espasmódica y antimicrobiana aunque este último efecto es casi marginal en medicina popular las hojas de esta planta se utilizan como diurético y antiséptico para las vías urinarias precauciones no exceder la dosis recomendada estos productos tienen el carácter de auxiliares sintomáticos y no reemplazan lo indicado por el médico en el tratamiento de una enfermedad al consultar con tu médico infórmale que estás usando esta hierba medicinal también evitar su preparación en utensilios de aluminio efectos del buchu es antiséptico diurético depurativo y también antiinflamatorio cómo preparar en casos de inflamación e infección de las vías urinarias como cistitis suaves y dolores reumáticos la infusión se prepara con una cucharada de hojas trituradas por un litro de agua deseen hervida se recomienda beber una taza tres veces al día otros antecedentes su uso está avalado por la tradición también destruye gérmenes de la piel y mucosas promueve y aumenta la producción de orina limpia de impurezas de la sangre y otros humores corporales interés agronómico este arbusto es originario de áfrica del sur crece sobre suelos secos y laderas de montañas donde suele ser cultivado es una especie botánica de climas cálidos y templados se emplea como planta ornamental también se propaga por germinación de semidas sus hojas se recolectan durante la época de floración con el nombre buchu se conocen además varias otras especies como agatosma crenulata y barosma serratifolia